Doctor Miguel Carrero, bienvenido, bienvenido a Correo Televisión y al Correo Gallego. Hoy está con nosotros porque vamos a hablar de un edificio emblemático de Santiago de Compostela. Emblemático y problemático, seguro que problemático para usted y problemático porque hay una controversia con él, vamos a decir que ya lo tenemos aquí en pantalla, que es el edificio que alberga el antiguo Cinellago. ¿Y por qué está aquí el doctor Miguel Carrero? Porque usted es miembro de la familia propietaria de este edificio. Efectivamente. Y es propietario de este edificio. Cuénteme un poco la historia. Creo que el edificio data de 1905. ¿No es así? Bueno, realmente de 1906 fue cuando se construyó. En 1905 se habían adquirido tres casitas que ocupaban el solar que hoy ocupa el Cinellago. Que eran de la propiedad de sus abuelos, ¿no? Efectivamente, concretamente de mi abuela y de Manuela García. Y entonces, en aquel entonces, pues reunieron esa propiedad y edificaron esta casa, que posteriormente, bueno, una casa que tenía, pues un bajo, tres alturas, tres pisos y un abuardeado. Esta casa, al principio, estuvo ocupada en parte por Correos. Correos debió de estar hasta el año 45, aproximadamente. Porque en esa época se firmó un contrato con Espectáculos Capitol. ¿Qué fue lo que nos dio lugar? El Cine Capitol, tenían después la avenida también y el Cinellago, ¿no? Explotaban esto. Bueno, fue unos años que incluso... ¿Quién realizó la obra para albergar el cine? Sí que no nos consta el arquitecto que llevó a cabo la... Pero fue consentimiento de los propietarios para que Espectáculos Capitol, que era el que llevaba, hiciese la obra, ¿no? Efectivamente, se hizo un contrato que se llamaba de alquiler y además se le permitió quitar la placa de la primera planta y de la segunda para dar espacio y altura al cine. Y se hizo un contrato por 20 años y a los 20 años tenían que revertir a la propiedad su estado original, ¿no? Pero pasó el tiempo, se le dieron unas prórrogas a la empresa que tenía contratado aquello. Y durante años siguieron explotando hasta que, bueno, las cosas fueron evolucionando, como otras muchas cosas. Y cosas que antes eran, hoy no son. Y hoy hay cosas que antes no eran y hoy son. Pues efectivamente los cines, como una actividad mercantil en aquel entonces, desapareció. No tenía... Bueno, yo creo que la televisión le hizo mucha competencia, etcétera, etcétera. Y bueno, eso permitió, obligó casi al abandono de la actividad empresarial. Tanto abandono que realmente la empresa dejó incluso de pagar y nos dejó una importante deuda que no llegamos a cobrar. Pero el daño no se hizo solamente con la deuda que nos dejaron, de los últimos años que nos pagaron, sino que incluso uno de los miembros de las familias que tenían la propiedad del cine, pues, del cine empresa, hizo un contrato fraudulento con una empresa que se llamaba Títeres Cachirulo. Y allí, pues, los tuvimos de ocupas ilegales como unos subarrendados a los que no tenían derecho, que nos obligó a ir a los tribunales y a conseguir, con el paso de los años, porque estas cosas son muy lentas, que nos quedara la sala libre. Pero eso no fue la desdicha del cine llago o del edificio, no terminó ahí. No, no, el edificio tiene más aventura, digamos. Pues, ni más ni menos que el año 97 hubo un plan urbanístico tratando de preservar la zona especial de Compostela y calificó esto como un edificio destinado a espacio cultural. Bueno, no puedo decir que nos sorprendió y nos pareció una expropiación, por la vía casi de la neutralidad y alevosía, porque ni nos supimos de esto. A ustedes no les notificaron nada si podían estar de acuerdo o no con la recalificación, digamos. Pero como el Papa manda, pues, hicieron lo que les pareció en ese sentido y calificaron eso. Un, digamos, una decisión perversa, porque en vez de conseguir que realmente se rehabilitara, se revitalizara la zona de Santiago, pasa como hoy, como lo vemos, se ha inducido al abandono, a la despreocupación, a la falta de uso, a la despoblación, etcétera, etcétera, de una ciudad patrimonio de la humanidad. Parece mentira que las normas, precisamente, vayan en contra de lo que pretenderían o pretendían en ese momento. Porque, digamos, que con esta recalificación o calificación como espacio cultural, a ustedes les obliga, como propietarios, alquilarlo para ese uso, alquilarlo o venderlo. O utilizarlo. Y hoy esos cines ya no existen. Entonces, el uso hoy es precario, no tiene otra utilidad. No hay otra utilidad que realmente invite a una empresa privada, a una empresa, vamos, de cualquier naturaleza, a que se instale aquí. Porque, desde luego, el rendimiento de una sala de cine es volver a los viejos tiempos. Volvemos al siglo pasado, pero a principios del siglo pasado. Pero, bueno, podemos utilizar también la sala como sala de teatro. No tiene condiciones, yo creo. Por lo menos lo han visto varias personas. Bueno, podían, vamos a ver, unos que pretendían quedarse con aquello, pero que le dían cargo con un precio simbólico, o eran los títeres que estuvieron allí, los títeres cachirulos. Títeres cachirulos. Pero claro, sí que hizo, vamos, sí que hizo yo. Bueno, títeres cachirulos y también fue ocupada dos... Bueno, esos son ocupas forzosos, esos violentos. En dos ocasiones estuvieron. Ahí hubo una magnífica actuación, tanto del ayuntamiento como de la policía, que llegó, los desalojó en pocos días, y no pudieron evitar, sobre todo en la segunda oleada de ocupas, que bueno, hasta tenían explosivos y todo, o sea, una gente muy especial. Pues esos, vamos, se denominaban amigos de la cultura, porque eran los que querían que aquello volviese a espacio cultural. Pero el vandalismo que han demostrado fue brutal. Han destrozado prácticamente la sala todo por dentro, pinturas, puertas, no respetaban nada. Y estos, pues también, afortunadamente, los geos de... Bueno, creo que vinieron de Valladolid, los desalojaron en dos o tres días. Y bueno, ahí el comportamiento de las autoridades y de la fuerza pública, pues fue ejemplar. ¿Qué solución le ponemos? Pero realmente hoy la solución es difícil. Pero solución por parte de eso, de los propietarios de ustedes, ¿qué solución le quieren dar? Lo van a vender, lo tienen a la venta. Pero ustedes, ¿qué...? Es que nosotros no nos dedicamos a explotar una sala, o a explotar un edificio, o a cualquier... Somos profesionales que nos dedicamos, pues yo, a la medicina, cada uno a los suyos, y bueno, y es... Hombre, yo creo que con lo nuestro tenemos bastante. Bueno, pero si tenemos una propiedad que es una... Vamos, que viene de nuestros abuelos y tal, creemos además que vivíamos en un mundo, una democracia y de derecho, y un elemento de la democracia es el respeto de la propiedad. Eso es esencial, ¿no? Si no se respeta la propiedad, pues ya aquí salvo es el que pueda, es la ley de la selva, ¿no? Evidentemente. Es así. Entonces, en ese sentido, pues nosotros creemos que eso debe tener un valor siempre y cuando tenga utilidad en algo. Vamos, hablo de cualquiera... Vamos, 50 metros de la catedral, un hotel singular, un hotel boutique de estos que hay, pues, por ejemplo, pues una cosa de... Incluso cultural, una cosa de tipo una fundación o algo así, que hay fundaciones, pues con motivo del Camino de Santiago. Sí, una sala de exposiciones. Una sala de exposiciones o algo, bueno, pero bueno, hay quien se puede dedicar a eso, es el motivo por que lo vendemos. Entendemos que la propiedad ha sido muy desvalorizada por causa de, precisamente, de la calificación que se le ha dado, que en vez de permitir su uso y su rehabilitación, está permitiendo su ruina y su... Que, por cierto, se habla de un edificio abandonado. Abandonado aún no está, está cerrado, son dos cosas distintas. Bueno, hablan de abandono porque también sufrió, digamos, que alguna agresión externa. Y me refiero a pintadas, a grafitis, a pegadas, y también creo que hubo un episodio de algún asentamiento en lo que es el soportal. Pero eso es un problema de orden público, no es un problema de la propiedad. Pero afecta a la propiedad, ¿no? Afecta a la propiedad, sí, pero ahí está el problema. Es decir, que en un Estado democrático y derecho entiendes que la propiedad debe estar incluso protegida, lo que no puede ser incluso agredida desde la misma administración, como ha sido en este caso. En este caso, la administración, concretamente, el Ayuntamiento de Santiago, aquel Ayuntamiento que regía, pues bueno, Gerardo Estevez, pues hizo una expropiación, de hecho, por la vía forzosa... Una expropiación por la vía de una calificación... De una descalificación, más bien, una auténtica descalificación. ¿Y ustedes qué les gustaría, cómo pueden, qué pedirían? Porque, claro, ¿pueden ustedes pedirle al Ayuntamiento que lo recalifique? ¿Les harían caso o a que está sujeto...? No, no, es que yo vuelvo a decirlo. A mí me pregunta de medicina y le puedo... O puedo, al final, para... Bueno, yo creo que bastante, a pesar de que nunca se sabe lo suficiente. Pero ahí sí que... Pero vamos, en ese sentido yo no sé. Vamos a ver, lo lógico es, primero, el edificio no es su forma original. Su forma original de... De 1906. Era un bajo, tres plantas, viviendas, y un bajo cubierta, también vivienda. Eso es la forma original. Yo creo que volver a su forma original es respetar, precisamente, la singularidad del edificio, si es, además, un edificio noble, con un corte neoclásico, etc. Eso sería lo lógico. No destinarlo a nada, porque hoy está destinado a nada, en principio. Bueno, probablemente con la evolución de los tiempos aparezca algo que sí es oportuno, porque las cosas cambian de la noche a la mañana. De hecho, la primera... Se utilizó al principio para albergar a una empresa. Bueno, correos, empresa estatal. Entonces, podía dársele también un uso empresarial. Sí. Sin embargo, la calificación que se le da hoy, fíjese una cosa, hay un contrasentido. Habla de uso de espacio lúdico, cultural, pero de titularidad privada. Es decir, que no lo podría comprar ninguna administración. Según reza hoy la administración, y tal, tiene que ser privada. Según reza el plan de ordenación. Titularidad privada. Titularidad privada. Y bueno, decir que a la propiedad privada se le puede obligar a una actividad, y yo la tendré o no la tendré. Tendré eso, lo alquilaré, o vamos a decir, actividad privada, me dicen usted como una actividad privada que pueda ser hoy, pero no me diga que yo tengo que hacer un cine como antes, porque no existen esos cines. Ya no existen esos cines. A este emblemático edificio. Yo espero de la cordura de las administraciones públicas que tenga un poquito de sensibilidad, sentido común, y que podamos hablar, y podamos entender, y hacer algo que redunde en beneficio de la ciudad. En beneficio de la ciudad no es hacer lo que se está haciendo ahora, inducir al abandono, y al deterioro, sino a una actividad a vida, a vivir, en una palabra. Compostela necesita ser una ciudad viva, no necesita estar ahí muerta, no está para meter en un museo. Compostela necesita otra cosa. Sus edificios tienen que ser habitados y no abandonados. Y sus gentes tienen que gozar de una ciudad que tenga vida, que se mueva, que tenga una economía floreciente, que haya comercio, que haya riqueza, que se dé trabajo, etc. Eso es lo que tiene que ser una ciudad. El resto, perdón. Bueno, pues doctor Carrero, esperemos que este edificio, este edificio tan emblemático, y que estamos viendo aquí en nuestras pantallas, consiga una solución por el bien llano de su familia, que ustedes lo van a vender, sino por el de la ciudad, para que esté en condiciones y podamos, y por qué no, todos los compostelanos y los visitantes disfrutarlo. Créanme, de verdad, que yo esta situación hoy la siento doblemente. Primero, como un patrimonio, que es además un patrimonio familiar, que te duele mucho más, porque yo, como patrimonio familiar, siempre me considero uno de los depositarios para transmitírselo a los chicos, que realmente aquí correspondería, y a los nietos, porque ya te desabora, ya tengo unos cuantos nietos. Pero también, como compostelano, me duele muchísimo que las cosas estén así. Me duele muchísimo ver una ciudad como es Compostela, a la que tengo un cariño tan especial y en la que he sido tan feliz y sigo siendo feliz cuando ando por ella, verla, como se está deteriorando y como se está abandonando y como está cayendo. De verdad, eso me duele. Y espacios culturales, hoy afortunadamente, tenemos mucho. Hasta el Hayas. Mire usted, otra situación de abandono, casi, que si quieren espacios culturales, tenemos, y cantidad de edificios oficiales, cantidad de edificios, eso sí que hay abandonos importantes. Y de verdad, te duele también ver como el patrimonio nuestro que viene abajo, pero el verdadero patrimonio arquitectónico y cultura y ancestral, de verdad, es una pena. Pues, por el bien de todos, encontremos una solución para este edificio. Muchas gracias. Que nos veamos. Muchas gracias.